Me jodí, me jodí, por lo mío me jodí, invertí, facturé, por lo mío yo gané, gracias a Dios estoy jalante, soy un soldado de fe, no importa lo que sea que pase, moriré siendo un jefe. Porque somos diferentes, porque pensamos distinto a toda esta gente, la presión se siente, donde quiera que vamos nunca estamos ausentes. Porque somos diferentes, no cambiamos la fe que ninguna esta gente, y la presión se siente, tengo los ojos en mí y las miradas no mienten. Soy diferente, no vivo con la gente, llegué y la presión se siente, no es ser puta, es hacerse. Abran paso pa' mí, en la muñeca un ptc lip, con mi corillo con cortas y chip, siempre activo en el VIP. Si las miradas mataran, yo fuera el primero que le guarda luto, con envidia y con cara rara, pero mira como yo me lo disfruto. Mi carrera ha sido un disparo, el primer pato que tuvo el descaro, siempre he visto fino, siempre he visto caro, lo vengo matando con mi estilo raro. Porque somos diferentes, porque pensamos distinto a toda esta gente, la presión se siente, donde quiera que vamos nunca estamos ausentes. Porque somos diferentes, no cambiamos la fe que ninguna esta gente, y la presión se siente, tengo los ojos en mí y las miradas no mienten. Tengo los ojos en mí, hay gente que quieren que yo me caiga, tengo gente que vela por mí, rezando pa' que mi viento me salga, por eso no confío en nadie, no creo en la calle, no hay que dar detalles. Aquí vivimos en guerra, se muere todo el que falle, solo por ser diferente. Yo no sé por qué me tiran si tú sabes que cuando tiro la presión se siente, date pendiente a la gente, solo por ser diferente. Que a los que me le hablaban y me tiraban la mala, ahora me lo maman de frente, porque ahora hay muchos billetes. Porque somos diferentes, porque pensamos distinto a toda esta gente, la presión se siente, ellos me critican pero están pendientes. Porque somos diferentes, ustedes no tienen lo que dicen que tienen, la presión se siente, tenemos los dragos y todos son fuletes. Dímelo Mike Duran, The Entity, The Most Powerful Fire, Malongo Music. Ustedes saben ya, ustedes ya conocen los códigos, mucho money, mucho respeto, seguimos atendiendo las quejas del consumidor. Y están charreando, nos están dando ya las quejas, hagan buena música, no sean chapuceros. Mirense ustedes, mírennos a nosotros, vuelvan y mírense ustedes, y somos diferentes, chorros de huele bichos. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video